¡Hola! ¡Buenos días, Juanolis! Mirad qué libro más bonito traigo hoy. Se llama Topito Terremoto. Y es de una de mis autoras favoritas, es Ana Llenas. Mirad qué cara más divertida tiene el topito, qué bonito que es. Y bueno, ya sabéis, como siempre digo, los libros los tenemos que tener en casa. Y hay que tocarlos, hay que verlos, examinarlos. Así que empezamos el cuento de Topito Terremoto. Allí, bajo el bosque, todo estaba la mar de tranquilo. Fíjate, todo el mundo descansaba. Tranquilidad absoluta. Incluso, fíjate, los ratones dormían. Los conejitos también. Otros ratones tenían tiempo para hacer otras cositas. Todo estaba la mar de tranquilo. ¡Qué tranquilidad! Todo estaba muy tranquilo hasta que ¡tachán! Se respierta Topito Terremoto. ¡Buenos días! ¡No me lo puedo creer! ¡Se ha levantado Topito Terremoto! ¡Buenos días a todos, amigos! ¡Buenos días! ¡Me encanta estar con vosotros! ¡Ya me he despertado y empieza la fiesta! ¡Ya se ha acabado la calma! ¡Y es que Topito Terremoto no para ni un segundo! ¡Míralo! ¡Ay, corriendo, corriendo, corriendo! ¡Todo el mundo lo está escuchando! ¡Se ha levantado Topito Terremoto! ¡Se ha levantado Topito Terremoto! ¡¿Cómo?! ¡Sí! ¡Que se ha levantado Topito Terremoto! ¡Wow! ¡Vamos a ver lo que nos espera! De camino a la escuela, Topito se distrae una y otra vez con cualquier cosa. ¡Mira! ¡Estoy viendo los árboles! ¡Mira las putas! ¡Uy, qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué árbol más grande! ¡Vamos, Topito! ¡Vamos al cole! ¡No te distraigas! ¡Ay, qué bonito es todo! ¡Qué bonito es todo! Y en clase, la cosa tampoco cambia. Le cuesta escuchar y le cuesta atender. Hoy la profe les pide que empiecen a pensar en el trabajo de fin de curso. ¡Chicos! ¡A ver, concentración! Tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer para final de curso. ¡Tapito! Porque la fecha se acerca y estamos muy, muy, muy cerca. ¡Tapito! ¿Me has escuchado? ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Mira las cosas! ¡Rompe las cosas! ¡Ese es Topito, terremoto! Y salta de una actividad a otra sin parar. ¡Vamos! 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 ¡Ay, Dios mío! Este niño no para, ¿eh? ¡No para! Y parece además que lleva el turbo puesto ¡Pepito terremoto! ¡Eso soy yo! ¡Qué topado! ¡Eso soy yo! Muchos compañeros lo rehúyen y no entienden por qué ¡Hola! ¿Qué contesto estoy de veros? ¡Pepito terremoto! ¡Qué contento! ¿Jugamos a algo? ¿Quieres jugar conmigo? ¡Qué pesado es! ¡Qué pesado es! ¿Pero por qué no juegues conmigo? Le cuelgan tantas etiquetas que ya no sabe quién es Es un plomo, ¿eh? Es nervioso, es un inseguro Es raro, raro, raro Es inquieto, es inquieto, sí TDAH Es impulsivo Es vago Es impaciente Es un inútil Es malo Es defectuoso Es hiperactivo ¡Uy, cuántas etiquetas tiene Topito terremoto! ¡Madre mía! ¿Todo eso piensan de ti, Topito? La profe, preocupada Ve que a pesar de sus esfuerzos No ha logrado que Topito vaya bien Y le envía una carta a los padres diciendo ¡Vuestro hijo es un auténtico caso! ¡No sigue bien las clases! ¡Y deberíamos encontrar una solución! Y los padres, ya cansados Ven que los sermones y los castigos No han servido de mucho ¿Qué podemos hacer? Dice la madre Ya no sé lo que hacer con el niño, ¿eh? No sé lo que hacer con el niño Pues estamos haciendo todo lo posible Pues no sé lo que hacer con el niño Pues no lo sé Dice el padre Cuando de repente Alguien les tira un periódico Por el hueco de la madriguera Y allí encuentran una página que dice La maga del bosque Terapias creativas para niños difíciles No hacemos milagros Pero alguna cosa podemos hacer ¡Oh! ¡Ay! Creo que ahí está la solución Creo que ahí está la solución ¡Sí! Podemos intentarlo Podemos intentarlo Y sin pensarlo más Van directos hacia el bosque Disculpe ¿No conocerá usted a la maga del bosque? Sí, soy yo, Berta ¿En qué os puedo ayudar? Pues nuestro hijo Topito No puede parar quieto Creemos que alguna cosa falla en él Mmm... Ya veo, ya veo Esto llevará un poco de trabajo Pero creo que os puedo ayudar Si os parece bien Que venga un ratito cada tarde Y a todos Les pareció muy bien Esa misma tarde Después de merendar una taza de chocolate caliente Berta le pregunta ¿Cómo le ha ido el día? Topito no me ha traído el día Y él responde que bien Pero de repente Se pone muy, muy triste ¿Qué te pasa Topito? ¿Por qué estás triste? Es que hoy la profe nos ha pedido Que hagamos un trabajo Y no sé qué hacer Porque nunca acabo nada Y siempre lo estropeo todo Y además Nadie quiere jugar conmigo ¡Oh! Vaya Berta lo lleva a una habitación Muy, muy chula Llena de muchos colores Le ofrece materiales Y le cuenta Que cada semana Pueden probar Hacer cosas diferentes Y Topito dice que sí Si vale Vendré cada semana Hacer cosas diferentes Los primeros días Topito lo toca todo Todo Absolutamente todo Sube, baja Se mueve Huele, vuelca Trastea, desordena Todo, todo Empiezan muchas cosas Pero no acaba ninguna Es un caos Pero Berta Simplemente Le deja hacer Hay días Que juega Que juega Muchísimo 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 Bien Y hay otros días Que cocinan Vamos a hacer una comidita hoy Vale Yo me pido Ser el chef Y hay Otros días Que simplemente Se relajan Por ejemplo Viendo las estrellas Que bonitas ¿Verdad Topito? Si, si Pero casi siempre Hablan de aquello Que le preocupa A Topito De aquello Que le gusta De aquello Que sueña O que teme Pues me gusta Una cosa Miau Miau Y me gusta Otra cosa Miau Miau Poco a poco Topito Empieza a estar Cada vez Más tiempo Quieto En la silla Se da cuenta De que en estos meses Ha ido haciendo Cada vez Cosas más Complejas Y elaboradas ¿Has visto? Topito ¿Cómo lo vas Consiguiendo? Y un día Jugando Berta le dice ¿Ves Topito? Tu energía Es como este tren Solo necesita Un carril Para no descarrilar Miau 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 Cuidado Cuidado Mi pasión ¿Sí? ¿Y quieres que te diga Una cosa más? Topito Que en realidad A ti no te falla nada Eres maravilloso Tal y como eres Así que Al llegar a casa Topito Terremoto Se pasa Toda la noche entera Concentrado Y motivado En su trabajo De fin de curso Y sus padres No se pueden creer Lo que están viendo Guau Topito concentrado Es increíble Me encanta Me encanta Me encanta Lo que hago Y por fin llega El último día Del cole Y todos 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 Presentan Sus trabajos Topito ¿No has traído nada? Sí Mirad aquí afuera Y podéis comprobarlo todos Y contentos Y maravillados Todos los compañeros Se le acercan A Topito Y Topito Se siente Muy feliz Y ahora El mundo Es un lugar Más dulce Para él Bien Amigos Os quiero mucho Así que Si tú eres Un poquito inquieto Ya sabes Lo que tienes que hacer Busca dentro Tu energía Y haz Cosas Muy bonitas Así todo el mundo Estará muy contento Hasta luego Y ya sabéis Un like Dejadme Dejadme un comentario Y me decís ¿Cómo eres en realidad? Si eres muy nervioso Poco nervioso Si haces muchas cosas O pocas cosas Un besito chicos Hasta luego Y a comprar el libro Chau 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 Gracias.